Estamos listos para un nuevo reto La lucha por la nueva estrella continúa El objetivo está claro Este domingo 24 de noviembre El Deportivo Tachira juega en el estadio de la UCB Será el primer partido de la semifinal El rival es Deportivo La Guaira De nuevo los aurinedros Nos encontraremos en la capital Juntos podemos lograrlo Porque todos hacemos el equipo Recuerda, este domingo a las 11 de la mañana Deportivo Tachira contra Deportivo La Guaira En el estadio de la UCB Te esperamos Con señal para todo el mundo desde las 10 y 30 de la mañana Por nuestro canal oficial en YouTube DBO Tachira TV Contamos contigo ¡Gracias! ¡Gracias!